Decibles Utilities, quisiera saber qué opina la analista de comprar Iberdrola o Redella a precios, cotizaciones actuales. ¿Cuál le parecería más interesante? Gracias. Bueno, creo que ahora mismo lo importante y sobre todo es el horizonte temporal en esas compañías. Sabemos que se suelen beneficiar de esas bajadas de tipos de interés por el elevado ratio de endeudamiento que tienen, en esos costes de financiación, pero también tenemos que tener claro que los tipos se pueden mantener durante más tiempo de lo que pensamos. Por lo tanto, creo que para una inversión en medio o largo plazo, esas utilities con más exposición a renovables, para un corto o medio plazo, sin tanto renovable en cartera. ¿Niveles de Iberdrola hay alguno interesante en el gráfico? Vamos a verlo. Pues mira, Iberdrola, el nivel que no debería de perder, estaríamos hablando de la zona de los 11,90, más o menos. Ese es el nivel que no debería perder y parece que tiene un canal lateral hasta los 12,41. Siempre que esté dentro de ese rango, pues creo que sería un movimiento más lateral. Y cualquiera de ellos que rompa tanto por encima como por abajo, sería el momento de mirar esa disruptiva y mirar si interesa entrar en el valor. Y retos del gráfico de Redella, 17,33, ha ganado un 0,9. Bueno, situación completamente distinta. Redella estamos viendo cómo tiene una Golden Cross en marzo del 24, cómo va subiendo y cómo va respetando como soportes a medida de las 50 sesiones, va retrocediendo, pero de manera, digamos, técnica. Y está ahora mismo cotizando en los máximos de estos últimos meses. Así que, por lo tanto, creo que sigue siendo atractivo y si está dentro, permanecería.